Chico y Rita es mi primera experiencia en animación y entonces pensaba que no iba a trabajar con actores en esta ocasión que solamente iba a trabajar con los dibujitos y los personajes dibujados pero claro me convencieron y con razón al principio yo me resistía de que era bueno rodarla con actores y haciéndolo descubrí que era muy bueno porque es la manera en la que controlas realmente la película porque si no el animador puede interpretar lo que tú le dices la chica mira al chico con expresión de tristeza lo puede interpretar de un millón de maneras diferentes mientras que si tú lo ruedas tanto a nivel de la dirección de actores a nivel dramático como a nivel del movimiento de cámara o de la planificación y la composición tú le estás dando algo al animador muy preciso y es tu manera de que luego la película no sea parte de lo que tú quieres es lo que se toca en Nueva York, allí puedes tocar a las mejores orquestas todos están ahí, Mario Bausá, Miguelito Valdés, Machito y Chano Pozo, Chano Pozo está en la banda de Dizzy Gillespie y entonces él propuso que si teníamos que rodar la película como necesitábamos actores cubanos que debíamos de el mejor sitio para hacerlo iba a ser en la escuela de San Antonio de los Baños. Trabajar con los actores cubanos ha sido para mí un gran placer primero estuve dando un curso en la escuela de cine de La Habana y pude trabajar con algunos de ellos y descubrí bueno la calidad que tienen los actores de allí